La Marina pone en marcha plan de prevención Ciudad de México. F. El huracán Rosa se degradó en el Pacífico a la categoría 3, mientras que la Secretaría de Marina, CEMAR, implementó un plan de prevención ante los efectos del ciclón en el oeste del país. La circulación del meteoro refuerza el potencial de tormentas en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, indicó ayer el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, en su reporte más reciente. F. A las 16 horas, Rosa se localizaba en Agua del Pacífico, unos 1.005 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y 735 kilómetros al oeste de Isla Socorro, Colima. F. El ciclón se desplaza a 9 kilómetros por hora al noroeste con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, y rachas de hasta 240 kilómetros por hora. F. La dependencia recomendó a la población de los estados afectados, que sufrirán tormentas de fuertes a puntuales intensas, extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje. F. Por su parte, la CEMAR informó ayer que activó el Plan Marina con el fin de tomar medidas para evitar en lo posible, daños a la población civil por la presencia del huracán Rosa. F. La Marina mantiene especial atención en las desembocaduras de ríos, y causas de agua que normalmente tienen poca actividad, que por el efecto de Rosa podría poner en riesgo a la población de los municipios aledaños. F. El fenómeno se formó el martes en el Pacífico como tormenta tropical y ganó fuerza en unos días. F. De acuerdo con los modelos de pronóstico del SMN, en los siguientes días podría modificar gradualmente su trayectoria hacia la parte central de la península de Baja California. Si se mantiene esa dirección, tocará tierra en la península, ya como tormenta tropical, durante la noche del lunes 1 de octubre o la madrugada del martes.